Muy buenos días, son las seis de la mañana de este viernes, 14 de noviembre de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la gran compañía de ustedes en las próximas horas. La gran encuesta de RCN, de la revista Semana, de no sé cuántas más. La gran encuesta refleja lo que está sintiendo el país y el país está escéptico frente a todas sus instituciones. Santos tiene dos niveles o medición de niveles de favorabilidad. Una, la suya personal, del 40%, es decir, está exactamente en el nivel de Obama. Pero su obra de gobierno está muy por debajo del 40%. Santos está caído y apenas está empezando a gobernar. Se decía que uno no puede gobernar contra la mitad del país y es que ahora ya no tiene sino un poco más del 35%, con toda la mermelada, con toda la publicidad. Esto es un espectáculo diario de publicidad pro gobierno y el resultado es que los colombianos no creen en el gobierno y no creen en las instituciones. La situación de la justicia es dramática. Los restos de la respetabilidad que tenía la justicia colombiana se jugaron con este paro y la gente no cree definitivamente en los jueces de la república. Esto es una situación crítica de una importancia fundamental para comprender lo que pasa en el país. Y el proceso de paz, que la gente cree, que no cree en el proceso de paz. ¿Cuántos no están dispuestos a aceptar la impunidad de las FARC? El 81% de los colombianos. Y de la calle sigue insistiendo en que hay que aceptar la impunidad. Y a eso le da vuelta si lo adorna. Y como todos somos unos majaderos, porque el único inteligente de este país es él. No nos damos cuenta para dónde va, que es que hay que cambiar las estructuras del delito político, que es que el derecho internacional público no puede ser un impedimento para que se haga la paz. Todo detrás de darle la impunidad a los bandidos de las FARC. Pero nadie se da cuenta, doctor de la calle. Nadie. El único listo, el único inteligente de los colombianos es usted. Bien pueda, váyase con ese manto a misa. El general Mora estuvo dando declaraciones y ha dado declaraciones importantísimas en el CMI. Y ha puesto los puntos sobre las IES. Eso tenía que suceder. Que el general Mora es un hombre pundonoroso, es un hombre serio. Es un hombre que antes que cualquier otra cosa dedicó su vida al servicio de los colombianos a través de la más noble de las profesiones, la profesión de soldado. Y el señor general Mora dice que entrega dejación de armas, que eso lo llaman de cualquier manera, que las FARC tienen que entregar las armas y se tienen que desmovilizar. Y el país está con el general Mora. Muy distante el general Mora del señor de la calle. ¿Qué va a ocurrir entonces con esta escisión, con esta separación entre la opinión de los miembros más importantes de la Comisión Negociadora del Gobierno, de la calle dando vueltas para conseguir la impunidad de los bandidos y para que no entreguen las armas, sino que las dejen debajo del colchón? El general Mora, directo al grano, se tienen que desmovilizar y tienen que entregar las armas o no hay paz. Hoy parece que empieza a tejerse la red de un acuerdo sobre el paro judicial. Parece que va a ser así. Habrá una reunión hoy a primera hora, pero pues eso tuvo un costo gigantesco. El número de expedientes, el dinero perdido en lo que ustedes quieran. Algo mucho más grave que eso. Los restos del prestigio del poder judicial se jugaron en este paro. Los restos de ese prestigio. La candidatura de Francisco Santos para la alcaldía de Bogotá no se ha pronunciado el Centro Democrático, pues oficialmente no hay reuniones que uno conozca ni convenciones que lanzan la candidatura de Francisco Santos, pero es un hecho. Él dice que la lanza y Óscar Iván Zuluaga y el presidente Uribe le hacen la venia a esa candidatura. Luego parece definitivamente un hecho político. El general Uzcategui. Un recurso propuesto en el año 2003 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido eco en esa comisión. Se examinará la manera como fue procesado el general Uzcategui, una de las más grandes iniquidades que se han cometido en la historia de Colombia. Un hombre que no tuvo nada que ver con la masacre de Mapiripán, que no era su territorio, que no supo, que no omitió nada que ver en la cárcel para siempre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acepta revisar el caso del general Uzcategui. En riesgo alto y medio, 14 hospitales del distrito. Y uno se pregunta, ¿cómo puede estar la gente en Bogotá sin hospitales, sin salud, en esta situación crítica y el distrito lleno de plata en los bancos? Que es que la plata es para otras cosas. Se hace lo que haya que hacer. Pero uno no puede entender que la gente se muera a los pies de los hospitales, que los hospitales languidezcan porque no tienen elementos de trabajo, porque no hay condiciones para tratar a los pacientes y el distrito lleno de plata. La gran hazaña de Rosetta. El mundo sigue celebrando la hazaña de los científicos europeos que pusieron a 500 millones de kilómetros de distancia esta nave, que se posó sobre un astro de esos que viajan por el firmamento a grandes velocidades. Y entonces están diciendo que llegaron a los confines del universo. Por Dios, cuidemos las palabras. ¿Cuáles confines del universo? Un saltico de brillo en el universo. Eso es lo que hemos dado. 500 millones de kilómetros, eso no es nada. Eso no es el comienzo de un universo cuando hay no sé cuántos universos más. La infinitud de Dios. El hombre da salticos de grillo en el espacio y creemos que estamos en los confines del espacio. Cuidemos las palabras. Fueron neutralizados este año 3.800 miembros de la guerrilla, dice Juan Manuel Santos alias Juanpa. 3.800. Si eran 7.000, quiere decir que se acabó la guerrilla. En dos años desaparece. 3.800. A 7.000 quedan 3.200. Con un año más desapareció el último guerrillero. Esas son las estadísticas de alias Juanpa. Espectacular caída del precio del petróleo. El precio WTI del petróleo está por debajo de las predicciones de Goldman Sachs que dijo se va a poner a 75 dólares y todo el mundo saltó a decir eso es imposible. Está a 74.34 y el Brent, la referencia del petróleo del mar del norte a 77.83. Estos señores es un caos para las finanzas públicas del país. Sobre ese tema no habla nadie. El ministro de Hacienda Callao, alias Juanpa Callao, el presidente de Ecopetrol, no quiere hablar con nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? Pues no quiere hablar el doctor Javier Gutiérrez. Algún día nos distinguió con su amistad y ahora no quiere hablar. Y el país a oscuras. El país no sabe qué va a pasar. Pero esto es el más grave problema de la economía colombiana. Mientras tanto se dispara el dólar. Ayer cerró a 2.146,66. Aquí recordamos a los expertos que siempre tenían una palabra equivocada. Siempre. Que el dólar termine el año entre 1.850 y 1.900 pesos. Después dijeron no puede llegar a 1.950 pesos. Los expertos y los expertos sientan cátedra. Está a 2.146,66 el dólar. Subió ligeramente el precio del café a 193 dólares la tonelada. Bajaron los bonos. Secuestrados están los dos soldados perdidos en Arauca. Eso lo dice el comando del ejército y de las fuerzas militares. Pero en la terminología de Juan Manuel Santos, alias Juanpa, y de la guerrilla, son prisioneros políticos. Porque como este es un conflicto que tiene naturaleza bélica de dos ejércitos enfrentados, serían prisioneros políticos. Aquí el país se divide y se divide francamente. Se divide a fondo. ¿Esto es un secuestro o son prisioneros políticos? En ese caso, serían también prisioneros todos los de las Farc. Prisioneros. Prisioneros políticos. ¿Esto qué? Prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra. No hay tales prisioneros de guerra. Secuestrados y exigimos que los devuelvan sanos y salvos. Vamos a ver si hay carácter en Colombia. Vamos a ver qué hace alias Juanpa. El tráfico aéreo en crisis. Y resuelven organizar una revista militar, una revista aérea. Esto es increíble. Ayer el caos en el aeropuerto El Dorado fue una cosa colosal. No, que era que había vientos cruzados en el aeropuerto El Dorado. Por primera vez en la historia, vientos que impidan el aterrizaje en el aeropuerto El Dorado. No, es que había una revista aérea. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece? Como estamos y tú cortando orejas. Por Dios, es que no hay criterio. Señor ministro de defensa, tenga un poquito de criterio. En momentos en que la gente quiere salir a sus vacaciones y quiere descansar en este puente y necesita, Colombia necesita del tráfico aéreo. Usted deja organizar revistas aéreas. Pero señor ministro, usted ha sido un hombre sensato. ¿Esto qué es? El doctor de la calle, lo hemos dicho, le sigue dando vueltas al tema de la paz a ver cómo nos confunde. Ya tiene otro llamamiento. Que el sistema internacional de justicia no se oponga a los anhelos de paz de los colombianos. ¿Eso qué significa todo ese rodeo? Que quiere impunidad para los miembros de las FARC. Y que como los tratados a los que Colombia está adherido y que son obligatorios, jurídicamente obligatorios, que conforman el bloque de constitucionalidad, que están por encima de la constitución política del país, dicen que no puede haber amnistía ni indulto para delitos de lesa humanidad, entonces de la calle da vueltas. Y dice, es que el sistema internacional se puede oponer a los anhelos de paz de los colombianos. Bueno, doctor de la calle, váyase con ese manto a misa. Ucrania está al borde de la guerra. Presencia de tropas rusas y cada vez más combatientes prorrusos en Ucrania oriental están creando un problema mayúsculo. Putin niega que tenga tropas desplazadas en Rusia. Se unen Corazán e Isis en Siria e Irak. Corazán viene de Al-Qaeda. Isis parecía distinto, independiente de Al-Qaeda, parecía una simple manifestación sunita extrema, bárbara, salvaje. Se unen los dos. Los semejantes se buscan para rascarse. Niegan libertad de Leopoldo López en Venezuela, una libertad pedida por la ONU y pedida por todos los hombres libres del mundo. Lo de Leopoldo López es una atrocidad y es lo que nos espera, es lo que nos espera. Andrés Felipe Arias no está preso. Está en los Estados Unidos perseguido por una justicia infame. Infame. Vamos a ver qué pasa con Bernardo Moreno. Vamos a ver si se confirma que lo de Leopoldo López en Venezuela tiene sus correspondencias claras en la justicia colombiana. Boko Haram se toma dos poblaciones de Nigeria. El extremismo islámico a plena marcha en uno de los países más ricos en petróleo en el África del Norte. En México dicen que han capturado al hijo del Mayo Zambada, jefe del cartel de Sinaloa. Una noticia espectacular a ver si tapan el problema infinito de los 43 estudiantes desaparecidos. La situación en México está que arde. Y mientras tanto Peña Nieto de paseo en la China viajando con su esposa quien va al lado de su maquillador. No se puede maquillar la realidad. Hay que enfrentar la realidad. En eso Peña Nieto y Juan Manuel Santos alias Juanpa se parecen mucho. Y en hoy en la historia recordaremos como un 16 de noviembre. En el año de 1532 se produjo una de las emboscadas capitales de la conquista de América. Francisco Pizarro y Atahualpa en Cajamarca. Un 16 de noviembre se celebrará el próximo domingo. Nosotros anticiparemos esa noticia dramática. La emboscada de Francisco Pizarro a Atahualpa. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos en Facebook o en Twitter en arroba hora de la verdad y también a sintonizarnos a través de Wunder Radio y Tuning en sus dispositivos móviles para que nunca se pierdan de la sintonía. Y recuerden que ahora también nos pueden seguir a través de nuestra página de internet desde cualquier parte del mundo. Desde nuestra página nos pueden escuchar en vivo o en diferido y hacernos llegar todas sus opiniones a través del chat. Recuerden www.lahoradelaverdad.com.co Son las 6 de la mañana, 16 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Bueno, ya salió la gran encuesta, un nuevo testimonio, un nuevo termómetro del sentir colombiano y hay que decir que siguiendo la línea de las anteriores encuestas pues no hay un buen ambiente. La favorabilidad del presidente Juan Manuel Santos va en picada, está en un 40% y tiene un nivel de desfavorabilidad del 56%, pero lo más grave es que los ciudadanos perdieron confianza en las promesas del presidente. El 67% cree que no ha cumplido con lo que prometió el presidente Juan Manuel Santos. Los temas que más preocupan a los ciudadanos son el desempleo, la inseguridad, la inseguridad y la corrupción. La corrupción también sigue marcando, pero fundamentalmente la seguridad, el huevito de la seguridad se rompió. Los temas en que los ciudadanos le sacan tarjeta roja al gobierno son seguridad en ciudades, 80% cree que está empeorando. La justicia, esta es una mala noticia también, el 78% cree que está empeorando. La salud, el 76%, la seguridad en general, porque antes le hablaba de la seguridad en las ciudades, ahora es seguridad en general 73%, el agro y los campesinos, 71%, economía 66%, la paz, 64% cree que está empeorando. En definitiva, un desastre. Los ciudadanos sienten que no están seguros y para colmo no hay justicia. Las instituciones con más favorabilidad son las Fuerzas Armadas con el 50% y los medios de comunicación con el 40% de favorabilidad. Pero hay que decir que en las Fuerzas Armadas hay que señalar que su desfavorabilidad, que es de un 46%, viene en aumento. En el 2011, en noviembre, tenía 36% y ha venido aumentando el nivel de desfavorabilidad. Lo cual no es raro, teniendo en cuenta las campañas de desprestigio que han sufrido las Fuerzas Armadas. Respecto a la confianza que los colombianos tienen en las instituciones, el Gobierno Nacional tiene un 64% de desfavorabilidad, que es muy alto. Las altas cortes, 73%. El Congreso de la República, el 75%. Tiene una mala imagen del Congreso de la República. La justicia colombiana, el 77%. Es decir, por los suelos, siendo la justicia la peor evaluada. Respecto a los diálogos de paz, el 53% no es optimista y cree que no se llegará a un acuerdo. El 42% sí. Pero aún peor, el 81% de los encuestados cree que las FARC deben pagar por sus delitos e ir a la cárcel. Y el 70% no está de acuerdo en que participen en política. Pero lo curioso es que hay una evidente desinformación sobre los acuerdos hechos hasta el momento, ya que el 55% apoya esos acuerdos y el 38% se oponen. La encuesta, en definitiva, es muy amplia, muy interesante. Creo que merece la pena que la diseccionemos poco a poco. Pero en definitiva y como conclusión, yo creo que podemos decir que corren profundos aires de pesimismo que alcanzan niveles históricos. Claro, el país está pesimista, el país está triste. Y eso que acaba de elegir un presidente y estaríamos en lo que se llama la gracia del Estado. El año feliz que sigue la elección de los gobiernos. Donde la gente está dispuesta a creer, a confiar, a esperar. Eso es lo que pasa universalmente en la política del mundo democrático. En Colombia, este gobierno tiene tres meses y no puede estar más desprestigiado. Es que no le cabe más. Usted habló del 40% de imagen favorable de Santos. ¿Cuál es la imagen favorable de su gobierno? Es el 30 y algo por ciento. Ya lo miro, porque como le digo, esta es una encuesta súper amplia. Y además han hecho algo. La han dividido en estratos, entonces a veces se hace difícil leer porque ponen estrato 1, estrato 2. No, 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 no. Es algo así como el 36%. Tiene imagen favorable la gestión de un gobierno que empieza los 100 días. En recuerdo de Napoleón Bonaparte, no se les olvide, cuando regresó de la isla de Elba y en 100 días reconstruyó un país y lo puso en pie de guerra. Y no perdió y no ganó a toda Europa en la batalla de Waterloo por la desobediencia de uno de sus soldados. Simplemente uno de sus mariscales no acudió al campo de batalla. Así llegaron los prusianos y perdió Napoleón. Pero en 100 días reconstruyó un país. En 100 días Santos acabó de descomponer la imagen del país, la confianza que los colombianos tienen en su país, la confianza que tienen en su futuro. La gran encuesta lo demuestra. Es la gran encuesta de Napoleón Franco. Hay que precisarlo. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 14 de noviembre del año 14. Son las 6.25 minutos de la mañana. El general Jorge Enrique Mora Ranjil, como en sus mejores tiempos, en el foro de la Universidad del Rosario, hizo fuertes advertencias a la guerrilla de las FARC. Los conminó a dejar las armas, desmovilizarse y desaparecer como grupo armado. Renunciando a todas las formas de lucha y cese de hostilidades. El oficial sorprendió a los asistentes al foro, hablando en forma enérgica frente a las FARC. Las FARC tienen que entregar las armas. Las FARC deben cesar hostilidades para que el país les crea. Deben dejar de secuestrar, de desplazar, de reclutar menores, de extorsionar. Y a eso queremos llegar, puntualizó el valiente general Jorge Enrique Mora Ranjil. Para el general Mora, el fenómeno de la extorsión está en aumento. Se destapa diciendo que aquí le cabe la responsabilidad a las FARC. No le están, no le están prestando al país ningún servicio. Y ellos tienen que entender que tienen que hacer gestos a los colombianos. La actuación de las FARC aumenta el escepticismo. Por otro lado, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, se robó el show, emplazando de manera directa al fiscal cuando dijo que rediscutir delitos políticos es sacar de taquito las sentencias de la Corte Constitucional, creando un escenario de impunidad frente a la jurisprudencia del Estado colombiano. A lo que respondió el fiscal Montalegre diciendo que las posturas del Procurador hacen la apología a la guerra, mientras en Arauca las FARC incumplen su compromiso, doctor Londoño, de no secuestrar más y se roban a dos soldados de la patria. Y para que no quede duda, el doctor de la calle da más vueltas que un corcho en un remolino pidiendo flexibilizar la denominación de delito político. Tesis descalificada de Tajo por el Procurador Ordóñez. Estas noticias todas fueron anoche publicadas de una manera abierta durante media hora por el noticiero CMI. Y hoy, misteriosamente no aparecen en la página web. En la encuesta que CMI hizo anoche, el 98% está de acuerdo con lo expuesto por el Procurador, con lo expuesto por el General Mora Rangel, y el 2%, y el 2% con lo expuesto por el fiscal. En esas estamos, doctor Londoño. En esas estamos, pero entonces desaparece la encuesta en CMI y no ha pasado nada. Es que están dispuestos a negar la realidad, a tapar el sol con las manos, a no darse cuenta de que el país no quiere lo que le están recetando. Y el cuento del delito político de la calle que es, que metan en el delito político el narcotráfico, que metan el reclutamiento de niños, que metan las minas antipersonas, que metan los ataques a la población civil, las voladuras de los oleoductos, que metan todo eso como delito afín al delito político. Que porque la noción del delito político se quedó muy atrás. No, no, doctor de la calle, el que está muy atrás es usted. La humanidad ya resolvió que no tolera los delitos de esa humanidad. No los tolera. Usted los quiere tolerar. Entonces, ¿qué fue lo que le enseñaron al doctor Humberto de la calle en la Universidad de Caldas? Bueno, no tengo ni idea de eso hace mucho tiempo. Yo no sé si él se acuerda de algo de eso. Ah, ya. Pero, bueno, estaba diciendo alguna cosa y se me... Ay, qué pinces. No. El doctor de la calle lo que quiere, pues, es que el delito político comprenda, como delitos conexos, todos los delitos que cometen las FARC, es decir, todos los delitos de esa humanidad. Y no es tan itibio. El mundo no se lo tolera. Ya se lo dijo la Corte Penal Internacional, se lo dijo la ONU, se lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se lo ha dicho el mundo entero, doctor de la calle. Oiga al mundo entero. No sea cabeciduro. No se empecine en lo imposible. Y el pueblo colombiano, se lo dice ayer en una encuesta, la tienen que borrar también, con el 81% de decisiones a favor de que no acepta que a las FARC se les exima de la cárcel por los delitos de esa humanidad. El 81%. Doctor de la calle, usted está solo, absolutamente solo, con Sergio Jaramillo y con Juan Manuel Santos, alias Juanpa. El resto del país está en contra de las barbaridades que usted está proponiendo. El 80% anoche en CMI, doctor. ¿Cómo le parece? Nada, nada. En CMI. Y entonces, ah, y decía el otro socio es, por supuesto, el fiscal, el hombre que navega en las aguas de los contratos con la administración y con SaludCop. Pero, pero, por favor, por favor, escuchen la voz de un país que se les desintegra entre las manos. Jessica López. Hola, muy buenos días. Un feliz y cordial saludo para todos nuestros oyentes. Finalizamos esta semana laboral centrándonos en Venezuela porque hoy nos parece pertinente referirnos a la situación del líder opositor Leopoldo López, un hombre que lleva exactamente ocho meses en la cárcel, quien, recordemos, fue detenido en febrero del año en curso tras entregarse a la justicia, acusado de incitar la violencia en las masivas manifestaciones que se realizaron en Venezuela a comienzos de este año, en las cuales miles de venezolanos mostraron su inconformismo con la situación que se vive en nuestro vecino país, concretamente contra la inseguridad, la inflación y las cases de alimentos en los supermercados. Hablamos hoy de Leopoldo López porque la jueza Susana Barreiros, quien es la persona encargada del tribunal que coordina el caso de este dirigente del Partido Voluntad Popular, desestimó la solicitud presentada por la ONU, concretamente por la Oficina de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, en la que se exigía la liberación inmediata de este líder opositor. De acuerdo con la señora Barreiros, la solicitud no tiene carácter vinculante para Venezuela y también añade que por este motivo, tanto López como el alcalde de San Cristóbal, el opositor Daniel Ceballos, seguirán en la cárcel de Ramo Verde y continuarán con sus respectivos juicios. Mientras Leopoldo López asegura desde esta prisión que él está preso por sus ideas, el gobierno de Nicolás Maduro dice de manera textual que él y la señora María Corina Machado, amiga de esta casa, convocaron a la manifestación del 12 de febrero con la finalidad de activar a los grupos más radicales de la oposición y derrocar de esta manera al presidente y el señor Nicolás Maduro. Y por eso, concretamente, es que se acusa a Leopoldo López de conspiración, incitación a delinquir, intimidación pública, homicidio agravado y también de terrorismo. En este momento, en las redes sociales y principalmente en los periódicos de Venezuela, la gente está indignada y exige que el gobierno le dé cabida a los derechos humanos en ese país y, por supuesto, que deje libre a Leopoldo López, un hombre que, concretamente, lo que está haciendo es pelear, según dicen ellos de manera textual, en las calles y en el mundo entero por la liberación de un país, la liberación de Venezuela. Eso es lo que los venezolanos sienten y lo que sienten todos los demócratas del mundo. Por supuesto, nuestro presidente y nuestra canciller guardan silencio. Muertos de miedo de Maduro y, además, porque comparten la manera de ser de Maduro. Y eso es para eso, es para lo que están preparando todo el aparato judicial del país. Y Leopoldo López está preso. Andrés Felipe Arias no está preso porque logró salir para los Estados Unidos porque lo iban a poner preso, como iban a poner preso a Luis Carlos Restrepo y como van a poner preso a todos los uribistas. Es la utilización del poder judicial para implantar el despotismo, para implantar la tiranía. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Y la ONU interviene, pero en vano, porque allá está el tirano aferrado a lo último que tiene. Lo último que le queda a Maduro es la cárcel de Ramo Verde. Lo ha perdido todo. Arruinó a Venezuela, acabó con sus instituciones, acabó con el espíritu libre de los venezolanos, acabó con la esperanza de los venezolanos para aprovechar la más grande bonanza que tuvieron en su historia, que fue la bonanza petrolera y este hombre, con su antecesor Hugo Chávez, despilfarró de manera inmisericorte. De manera pues que esta es la situación con Leopoldo López y con los presos políticos, los de Cuba, los de Venezuela, a los que se le suman los presos políticos colombianos. Sergio Gell. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues cerramos la semana hablando de la última estocada a la inversión extranjera en nuestro país. Una estocada o una puñalada que se dio a través de una directiva de presidencia de la República. Me refiero a la limitación del Estado para fijar cláusulas arbitrales en los contratos que celebren las entidades de la rama ejecutiva. La directiva, dada a conocer esta semana, dice que la suscripción de pactos arbitrales, es decir, el acuerdo de compromisos y cláusulas compromisorias en contratos estatales, debe corresponder a una decisión de gerencia pública explícita, esto subrayado además, previa evaluación de la conveniencia de derogar en cada caso concreto la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, según sea la naturaleza de las partes, el objeto del contrato y la cuantía del proceso. Esto, doctor Londoño, es, en palabras sencillas, espantar de una vez y por todas la inversión extranjera. Además, la directiva de presidencia de la República indica que será en la Secretaría Jurídica de Presidencia en donde se escogerá quiénes serán los árbitros cada vez que se requiera la conformación de un tribunal. Todo esto que es de no creer y que se da en medio de un panorama en el que el país se ve seriamente afectado por el paro de la rama judicial, pues lo único que hace es enviar un muy negativo mensaje a los inversionistas. Y el Estado, por su parte, lo justifica diciendo que un estudio de la Agencia de Defensa indica que el Estado resulta vencido en el 75% de los laudos arbitrales, mientras que la situación es inversa cuando los casos son resueltos por la justicia contencioso-administrativa. ¿No será que el gobierno se debe preocupar más bien por cumplir con lo que firman los contratos públicos en vez de hacerle quite a una justicia que es expedita y efectiva como lo es la justicia arbitral? Solo en Colombia, doctor Londoño, de no creer. De no creer. En el mundo globalizado de hoy, nadie se somete a la jurisdicción de la contraparte. Si hay un contrato entre China y los Estados Unidos, no hay ningún peligro de que el norteamericano se someta a la justicia china, ni que el chino se someta a la justicia de los Estados Unidos. Para eso, entonces, están previstos los tribunales internacionales. La gente cree en una justicia imparcial, que tiene asiento en la Cámara de Comercio Internacional de París. Y eso se ha regado por el mundo. Y los que van a otro país, bueno, yo me someto a las leyes colombianas, pero no a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que ya sé, no falla nunca. Nunca, nunca dicta una sentencia en un proceso ordinario por problemas, por ejemplo, derivados de la ejecución de un megacontrato. No falla nunca. Entonces, dígame, ¿quién va a correr ese riesgo? El doctor Néstor Humberto Martínez, curioso, porque es profundo conocedor de estas materias, quiere él tener en su puño toda la justicia arbitral, se la quiere quitar a la defensa judicial de la nación. ¿Por qué no quita más bien a la directora? ¿Y será que Luis Carlos Armiento, por ejemplo, en las vidas de cuarta generación, se somete a esto? No hay el más remoto peligro. No hay el más remoto peligro de que se someta a que si tiene un conflicto, y un conflicto enorme, y no le pagan, y tiene unas reclamaciones por hacer, por millones de dólares, tenga que esperar la decisión de la jurisdicción contencioso administrativa, que antes de 15 años no llega. Es decir, ¿cuándo ya para qué? Y llega, pues, de cualquier manera. De cualquier manera, después de 15 años, la justicia es extemporánea, es decir, necesariamente es una denegación de justicia. Y eso es lo que quiere el doctor Néstor Humberto Martínez. Increíble, increíble. Entonces es un complejo del Estado en contra de los tribunales de arbitramento, que no se defiende bien, que no actúa como tiene que actuar, que no entiende que esa es la jurisdicción, que es la jurisdicción vigente en el mundo entero para este tipo de contratos, sino que quiere que se vayan al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, allá donde prosperan las tutelas a favor de Petro, y después al Consejo de Estado a esperar, a esperar, hágame el favor. Llevamos un año esperando el pronunciamiento del Consejo de Estado sobre la declaratoria de destitución que le hizo el Procurador General de la Nación en una simple suspensión provisional. Imagínense ustedes si se trata de un pleito complicado con temas tecnológicos significativos, con dictámenes periciales, dictámenes internacionales. Imagínense usted cuánto se demora eso. Infinitamente. Acaban con el país. Acaban con la inversión extranjera. Acaban con la posibilidad de que alguien celebre un contrato importante con el gobierno nacional. Yo sí quiero ver esos contratos de tercera generación, cómo se van a firmar, si le van a hacer caso al doctor Néstor Humberto Martínez. Usted mencionó al doctor Luis Carlos Sarmiento, lo dijo con intención, pero el abogado de Luis Carlos Sarmiento ha sido Néstor Humberto Martínez. ¿Cierto? ¿Usted lo sabe? Sí, señor. Muy bien. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Cuatro días después de que las FARC secuestraran dos soldados de la patria, en Tame, Arauca, el Ejército Nacional confirma la noticia en comunicado de prensa. Hasta ayer, el Ejército nos dio los nombres de nuestros soldados en poder de los narcoterroristas. Se trata de los soldados profesionales Paulo César Rivera Tapela y Jonathan Andrés Díaz Franco de la Brigada Móvil 34, adscrita a la Fuerza de Tarea Quirón, la que se enfrentó el domingo al Frente Décimo de las FARC. Mientras de la calle manifestaba lo antiético e inmoral de quienes le dan la espalda a la posibilidad de la paz, en Colombia nos encontrábamos en duelo por el vil asesinato del cabo segundo Héctor Bolívar Palacios y del sargento primero José Quiroga Díaz en Chaparral, Tolima, a donde todavía no llega el presidente y el Ejército buscaba desesperadamente a sus soldados secuestrados por las FARC. Lo sucedido pone entera de juicio a las negociaciones de La Habana dada la reconocida fragilidad de la palabra de narcoterroristas a bordo de Catamarán, en las cuales ha fincado sus esperanzas Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo y el presidente Juan Manuel Santos. Porque el generalísimo Rodrigo Granda había reiterado en Cuba que el secuestro ya no hacía parte de sus políticas. Eso lo podemos comprometer ante toda la opinión pública o mundial, dijo a finales del año 2012. Una vez más dirá de la calle, como en el caso de la polémica suscitada alrededor de la dejación de armas, que se trata de un problema de lenguaje. Así es, apreciados oyentes. El presidente Juan Manuel Santos reconoció el conflicto, lo que implica que la FARC reclamará a los soldados como prisioneros políticos. Ayer se suscitó un debate en el Senado alrededor de este lamentable secuestro. El presidente Uribe pidió hacer un acto en los diálogos y exigir condiciones. ¡Qué dolor, soldados de la patria secuestrados! Ojalá Santos retire a los generales de la interlocución con los secuestradores, dijo el presidente. Y mire qué extraña reacción la del Senador Roy Barreras, doctor Londoño. Lamento este episodio, pero recordó que se está negociando en medio del conflicto y que este tipo de acciones por parte de la guerrilla eran de todos los días antes del inicio de los diálogos de La Habana. A su turno, Iván Cepeda, dijo que si bien estos hechos son lamentables, en anteriores ocasiones durante el proceso la guerrilla ha retenido personas, ¿cómo le parece? Y las libera días después. ¿Cómo le parece? Bueno, en fin, eso es lo que está pasando con los famosos diálogos de paz. Que eso era lo que pasaba todos los días, dice Roy Barreras. ¡Qué mala memoria tiene! Y sobre todo, ¡qué incapacidad para mirar las estadísticas! Las estadísticas de la criminalidad en Colombia se despegaron a unas velocidades vertiginosas. Se salieron de madre desde los diálogos de paz. Esa es la verdad. Y estamos en manos de estos bandidos para quienes los soldados secuestrados son prisioneros de guerra. ¡Líbranos Dios! Ofrecemos disculpas, estamos por fuera del aire en la ciudad de Cali. Hoy estamos averiguando qué pasó, a ver de qué se trata, si de un simple accidente en el camino o de alguna cosa más grave. Ya les diremos a ustedes, estamos fuera del aire en la ciudad de Cali. Bueno, en Cali nos dicen que no han salido del aire en ningún momento y que están bien. Pero la gente de Cali nos dice que están fuera del aire. Entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿A quién le creemos? ¿A la emisora que transmite o le creemos a la gente que ya no nos oye? No, no tenemos ni idea de qué es lo que vamos a hacer. Y en un minuto estaremos con el doctor Guillermo Botero, presidente de Fenalco Nacional. Y candidato, candidato de excepción a formar parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y recuerden que estamos saludando la mañana con una deliciosa taza de café de Baco Café Express.